Bueno, ahí teníamos la nota sobre las jornadas de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que se llevó a cabo en el campus de Cotacota. Así es, y ahora seguimos con un invitado especial. Tenemos el placer de tener con nosotros el licenciado Freddy Maidana, director de la carrera de Bibliotecología. Bienvenido, director. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues estamos a disposición de ustedes para contarles lo más importante que está sucediendo en nuestra carrera. Absolutamente, justamente queremos saber, está pasando algo muy importante en bibliotecología. Pónganos al 10, por favor. Miren, nosotros estamos ingresando al proceso de la acreditación internacional, resultado de un trabajo, de un esfuerzo que se ha iniciado hace tres años aproximadamente, cuando iniciamos el primer congreso interno de la carrera, justamente para ver las debilidades y fortalezas de la unidad académica. Tenemos una fecha especial, fue el 12 de abril, una coincidencia con el Día del Niño, el 12 de abril del 2016 que comenzó a trabajar este congreso, que estuvo constituido particularmente por docentes y estudiantes, y una participación, llamémoslo masiva, durante estos tres años que ha durado este proceso de acreditación. Los resultados, si vale la pena que lo pueda manifestar. Uno de los resultados importantes que nos ha dejado la autoevaluación es la posibilidad de realizar un nuevo plan de estudios. Un nuevo plan de estudios con una nueva mirada. Ya no solamente se trata de organizar las bibliotecas, a partir de sistemas lógicamente normalizados, sino de ver que la información es algo transversal y que hace a todas las disciplinas, y particularmente a la nuestra, que se ha dedicado a comenzar a cambiar de paradigma. El paradigma tiene que ser particularmente el estudio de la información, su comportamiento que desarrolla esta información. Y dentro de esa perspectiva, así tan simple como la voy definiendo, hemos visto que las unidades de información que trabajan con información son la archivología, la bibliotecología solamente como una disciplina, la documentación y la museología. Es decir, que hemos comenzado a abarcar distintas disciplinas que constituyen lógicamente la área de las ciencias de la información. Y se ha decidido que en este plan de estudios, que es la licenciatura sea en cuatro años, por una parte, y la maestría terminal. Una primera maestría terminal que se va a denominar Estudios de Información y Tecnología Documental. El plan de estudios en este momento se encuentra en el CAO. Ya nos hicieron las observaciones. Entonces, nosotros estamos reenviando dentro de poco el documento final para su aprobación. Ya ha sido aprobado por las instancias del Consejo de Carrera, del Consejo Facultativo, por el Congreso Interno de nuestra carrera. Y entonces, estamos en ese plano. Creemos que hemos dado un salto importante en ese contexto. El contar con personalidades de muy alto nivel, como ser el doctor Miguel Ángel Rendón, el doctor José López Yepes, el doctor Miguel Ángel Rendón viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, José López viene de la Universidad Complutense de Madrid, la magíster Elizabeth Asencio, que viene de la Universidad de San Marcos de Lima, y el doctor Pirela, que viene de la Universidad de La Salle de Bogotá. Ellos son los que van a proceder a la evaluación y acreditación internacional. Lógicamente que nosotros estamos preparados para realizar eso. E iniciamos con una serie de actividades. Justamente, el martes 28, al que nosotros queremos invitar a todos los televidentes, a la comunidad universitaria, a que puedan acompañarnos a ser partícipes de esta inauguración, donde estarán las autoridades universitarias y también los representantes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, conjuntamente los pares acreditadores, y estarán, lógicamente, todos los estudiantes y docentes para dar inicio a este proceso. El día miércoles estaremos visitando las aulas, estaremos visitando los predios de la universidad, de nuestra facultad, de nuestra carrera, y el jueves estaremos por cota a cota, y el viernes estaremos esperando la lectura del informe final que darán los acreditadores. Y al finalizar esta actividad, será a partir de las 18 horas aproximadamente, donde se leerá con la presencia de las autoridades universitarias este informe final. Ahí sabremos cómo nos ha ido y, lógicamente, estamos preparados para los buenos resultados. Entonces, van a tener invitados de lujo internacional. Creo que es bien importante este proceso de acreditación, no solo por el tema de decir que estamos acreditados, sino, como estaba justamente aclarando, eso impone una autocrítica y un mejoramiento hacia lo que es el nuevo milenio. Creo que sería interesante si nos puedes subrayar un poco cómo se está poniendo la carrera justamente a lo que es la modernidad. A veces la gente, cuando piensa en bibliotecas o bibliotecología, piensa algo que está deslindado de lo que son las nuevas tecnologías. Me parece entender que no es así. Es verdad, ¿no? Es decir, la autoevaluación ha servido justamente para ver cuál era la situación de la carrera. Nuestra carrera había sido creada con una finalidad, un poco responder a algunas necesidades que tenía la década de 1970, en el cual la población boliviana tenía un nivel alto de analfabetismo, más o menos como el 60 o 70%. Entonces, los gobiernos de ese periodo decidieron promover la alfabetización y el mejor instrumento de apoyo en ese contexto eran las bibliotecas. Y entonces se había construido una unidad académica que justamente respondiese a esa necesidad. Organizar las bibliotecas y apoyar el proceso de alfabetización. Creo que eso ha sido un elemento sustancial, pero no podríamos seguir manteniéndonos en este proceso. Creo que el contexto social ha cambiado notablemente y ahora hablamos de una sociedad de la información. Y creo que en esta sociedad la información se convierte en algo fundamental en ese desarrollo y es por eso que en el diagnóstico que realizamos decimos definitivamente que hay que seguir organizando bibliotecas, pero hay que darle otra dinámica en el sentido de que estas bibliotecas manejen, gestionen y administren información para beneficio de la sociedad. Pero no solamente, ahí vienen los archivos, los centros de documentación y los museos, todas estas unidades que lógicamente alojan información tienen que permitir a los usuarios acceder a ello, porque es la única manera de que en esta sociedad de la información la sociedad pueda desarrollarse de manera adecuada. Ahora las tecnologías lógicamente que han ayudado en este proceso, pero la tecnología no como un medio, sino como, perdón, la tecnología no como un fin, sino como un medio, porque la tecnología no resuelve los problemas de la accesibilidad a la información, pero se ayudan. Entonces creo que las tecnologías han permitido y van a permitir seguramente desarrollarnos de mejor manera en este ámbito. Bueno, licenciado Maidana, creo que es un gran paso para la carrera de bibliotecología, para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Lo felicitamos por esta gran labor que están desarrollando y por las actividades que van a tener la próxima semana. No sé si nos puedes retirar la invitación, que es el día martes, ¿a qué hora, dónde, por favor? Y antes de terminar, dos, tres segundos, simplemente decirles que este proceso de acreditación nos ha permitido desarrollar una serie de actividades a nivel internacional. Hemos participado de distintos eventos en Madrid, hemos participado en Lima, hemos estado en México y hemos logrado un convenio importante para nosotros con la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente con el Instituto de Investigaciones de Postgrado de Ciencias de la Información, y eso nos va a permitir la movilidad académica de docentes y estudiantes. Y también tenemos el ofrecimiento, lógicamente, de hacer otro convenio de igual manera, ya casi confirmado, con la Universidad Complutense de Madrid, para que nuestros docentes puedan acceder al doctorado. Pues estamos... eso es lo que da también la acreditación en gran medida. Y al final reiterarles que ustedes nos puedan acompañar el martes 28 a partir de las 18 y 30 en este evento de inauguración y durante los otros tres días subsiguientes, 29, 30 y 31, pues acompañarnos visitando conjuntamente los pares académicos, todos, todo el evento. Muchas gracias. Gracias, director, por estar con nosotros. Sabe que siempre es bienvenida la carrera en nuestro canal y en la maleducación. Ahora vamos a una nota. Tenemos Info Humanidades con actividades justamente de internacionalización y de redes sobre el convenio con la Universidad Gabriel René Moreno y de nuestras sedes en San Buenaventura.